Tengo nacido aquí en mi pecho Un dulce sentimiento creciendo el amiento Tocalo con mis manos Pintalo con colores de sol blanco Cielo, bandera, tú eres mi bandera El símbolo que encierra Mi esperanza y mi nación Bandera, te haría mil poemas Eres música en mis ojos En amor a tu belleza Bandera, tú eres mi bandera El símbolo que encierra Mi esperanza y mi pasión Bandera, te haría mil poemas Eres música en mis ojos En amor a tu belleza Tu belleza Tu belleza Tu belleza Tu belleza Tu belleza Tu belleza